Música La nota delata La voz En este capítulo hablaremos de la voz humana Y de uno de los medios que ayudó en el mundo a propagarla La radio En el Ecuador, como en varios países de Latinoamérica Las emisoras de radio comenzaron a surgir alrededor del año 1925 Alcanzando su apogeo en los años 50 Época en la que se fundaron las grandes radios del país Siendo de las más populares la radio cristal de Guayaquil Por ser en ella donde alcanzaron su fama personajes como Olimpo Cárdenas Las hermanas Mendoza Suasti Frecia Saavedra Y el inigualable Julio Jaramillo Más conocido como el Ruiseñor de América Por su bellísima e inconfundible voz J.J. como se lo conoció siempre Ha sido la inspiración de muchos nuevos talentos Una de ellas es Dayana Orellana Una niña de 12 años de edad Que vive en el recinto El Nato A 16 kilómetros de Guayaquil Mi nombre es Dayana Orellana Y mi instrumento es la voz Y también Carlos Ovenis Un niño de 11 años de edad Que vive en el barrio de Limonal Al norte de Guayaquil Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Yo me llamo Carlos Ovenis Y mi instrumento es la voz La voz La voz humana puede ser utilizada Como un instrumento de viento Los seres humanos Desde tiempos muy antiguos La han utilizado para producir música Sus sonidos se crean Mediante las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Son un par de pliegues Situados en la laringe La laringe Es un órgano en forma de tubo Que está dentro del cuello El cuello une al tronco Con la cabeza En la cabeza está la boca Que es por donde sale la voz La voz se puede utilizar Para hablar Gritar Reír Y por supuesto cantar Cantar es lo que hacía El gran Julio Jaramillo Cantante ecuatoriano de pasillos El pasillo Es un género de música Y de danza del Ecuador Sus letras suelen ser románticas Aunque también hablan De ciudades y regiones del país La voz humana se clasifica Según la tesitura y el timbre La tesitura hace referencia A la zona de extensión De sonidos de frecuencia Que puede emitir una voz El timbre es lo que caracteriza A un sonido Y puede ser agudo o grave Según estos parámetros Las voces femeninas Se clasifican en Soprano Mezzo-soprano Y contraalto Las masculinas En tenor Marítono Y bajo Un cantante Es el artista Cuyo instrumento Es la voz Hay cantantes De ópera Rock Soul Pon Rap Pasillos Por supuesto Y muchos más Casi tantos Como géneros musicales Tú también Puedes empezar A cantar Solo necesitas Tu voz Cantar ayuda A alegrar los días Canta Ya verás Qué bien Te sentirás Don't let me down Don't let me down Don't let me down La nota De lata La nota De lata El lugar donde yo vivo Se llama El recinto nato Y es un lugar Muy cómodo Muy a gusto Aunque un poquito Rioso por los carros Que pasan Pero sí Miren Yo estaba Estaba chiquita Y tú ya no tenía idea De cómo era Subirse a un escenario Y cantar Entonces Como mi papá conoce A la que estaba organizando Me invitaron Y Y canté Queríamos probar Pues Qué tanto iba a salir ella Y la gente Estábamos hablando Y unas 400 500 personas La emocionaron La aplaudieron Súper lindo Subir Y que la gente Te aplauda Eso con lo que Nos erizó la piel Y Y de ahí fue Para que Nos diera Motivara Nos diera Las ganas De seguir apoyando A Dayana Fue algo Que nosotros Nos sorprendimos Cuando Ella comenzó A cantar Su primera música El pasillo Que más me gusta De lo que canta Mi hermana Es el aguacate Romance Mi destino Y Aromando Dayana Se ve que Ella tiene Un futuro Que ella Sí Me gusta Eso Y ahí Pienso que Sí Va a seguir Adelante Sí A mi A Dayana La veo Como Grandes Proyecciones Y Gran Emprendedora En la Música Nacional La importancia Que tiene el pasillo Es porque Hay canciones Que me hacen Recordar Cosas No es que Estuviera así Enamorado Loco De amor Pero Sí me hace Recordar Cosas Que me han pasado Yo le digo Carlos Julio Y si te preguntan A ti ¿Por qué te gustan Las canciones De Julio Jaramillo? Y dice Mami Porque Julio Jaramillo Le cantaba El amor A la belleza A la mujer Ah Perdón Le digo Así Le digo Yo le pido A Dios Bastante Para que me le dé Fuerza Y bueno Y tener yo también La posibilidad Para poder Seguirlo viendo De que Que surja Y yo sé que él Sí lo va a hacer Porque Él dice Yo sí puedo Y yo sé que sí va a poder Mi mamá Mi papá Son Ellos dos son El núcleo El núcleo De mi vida Estaba muerta Ahí 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 Te falta Te falta Todavía Tener a alguien Como mi hermano Es bacán Porque Él me da consejos Bueno Y mi hermano Yo siempre he querido Que sea lo mejor Y hay que lo que yo No puedo aprovechar Que lo aproveche Y si él se le dio El don en el canto Más bien aprovecha Ese don que tiene Estos niños cantores Como Dayana Como Carlitos O Benis Nos sorprendieron Por su Emoción Al cantar Eso es algo Muy especial Que Es Una especie De memoria genética Que Estos niños Entran Rockeros Baladistas Entran Hasta perreo Hacen en la prueba Pero cuando entran Al contacto De la música nacional Un mes y medio Basta Y se convierten En adoradores De lo nuestro Estamos en el Museo Municipal De la música popular De la ciudad de Guayaquil Este museo Lleva el nombre De Julio Jaramillo Bueno En sí mismo Con su contenido El museo Recoge 100 años De historia Tradiciones Y costumbres Vinculadas A la música popular El complemento De este museo Es la escuela Del pasillo Que lleva el nombre De Nicasio Zafadi Reves El pasillo Es sentimiento El pasillo Es mi identidad Cuando Cuando quiero Que mi alma Aflore Cuando quiero Expresarme Con mis dedos En el piano El pasillo Es una necesidad Una vez Una vez Más al mirarte Cerca me figuro Frecia Saavedra Es la figura Más señera De las intérpretes De la música nacional De 50 años Para acá En la ciudad de Guayaquil Es más allá De maternal Es una maestra Abuela Enseña Con ternura Estamos trabajando Para que estos pupilos Desde chiquitos Aprecien lo que es nuestro Había muchos artistas Pero ahora las radios No presentan No presentan Peor las televisiones Las televisión Son muy pocos Los que presentan Artistas De cantos Persisto Con afán Tu compañía Para que des Calora Mi tristeza Con las clases Con la profesora Frecia Saavedra Maravilloso Tener una maestra Extraordinaria Muy bonito Y es muy linda La profesora Frecia Saavedra Y le tengo Muchísimo respeto Estar en Radio Cristal Es una oportunidad Hermosa Porque también Voy a compartir Con personas Que también Les gusta Lo que yo hago Y sí Esto va a ver Muy chévere Este es el requinto Es un instrumento Muy melodioso Su afinación Está por la Lo que consiste Es en hacer Siempre la melodía Mi papel En este grupo Es hacer Acompañamiento En la segunda guitarra Bueno ahorita Estamos poniendo Una segunda voz Haciendo que se escuche Más llena La canción Para eso sirve La segunda voz La nota Velata La nota Velata Feliz fin de semana Señoras y señores Esta es la emisora Más popular Del país Radio Cristal 870 Kilohertz La información De la hora Falta en 2 minutos 30 segundos Para las 2 de la tarde Nos encontramos En el estudio 1 de Radio Cristal En la cabina De sonidos Muy cerca Del escenario Julio Jaramillo El emblemático Escenario Que lleva el nombre De nuestro máximo Intérprete De motivos populares Famoso En toda América Con un saludo Cristalino A todos los niños Y niñas Del programa De televisión La nota Delata Y ahora con ustedes Dayana Orellana Y Carlos Soeni Con el barco musical De Carolina Gómez Y Adriana Alcibar El aplauso para ellos No te asombres Si te digo Lo que fuiste Una ingrata Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Para que sepas amado Lo que mi alma Por ti siente Vengo a ti Con este enfermo Corazón Nadie sabe como yo Lengua que ven los pañuelos Agitándose en los fuentes, sacudiendo el aire trébulo Nadie como yo nació con destino marinero La única flor que conozco es la rosa de los vientos La única flor que conozco es la rosa de los vientos La única flor que conozco es la rosa de los vientos